La cumbia tan cuantada, la pila del puente, baila mi cumbia Vaya que sabor La cumbia tan cuantada, la que baila con ganas La cumbia tan cuantada, la que baila con ganas Música Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajo los, baila mi cumbia Uy, uy, uy Música La cumbia tan cuantada, la pila del puente, baila mi cumbia Música Angel DJ